¡Hey! ¿Qué tal carnales y carnalas de Metal Insights Records? Esto es la experiencia Candelabrum por The Black Boutique 666. Estoy muy chido, soy tímida, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. La primera vez que estuve aquí en México, sufrió el sismo allá en la ciudad. ¡Ángel! ¿Qué es una burra? ¿Eh? ¿Qué es una burra? Va a quedar grabado. Andamos con hambre de la chica, andamos buscando qué tragar a la vuelta y nos topamos, hermano. Qué diplomático, tú siempre. Sí, o sea, a ver, gato, no hay razones. ¿Qué expectativas tienen para el evento de hoy? Este, pues que se va a poner bien perrón, machinzote. De hecho, ya no estamos tardando porque vamos a almorzar todavía y a mí me gusta ver todas las pinches bandas, güey. Quiero ver las principales, las primeras. Las primeras. Que son las nacionales. Ya no, porque va a estar a toda mar el evento. Vamos a ver cómo nos va. Sobre todo, este, que se llene, que hay un chingo de gente. Y vamos a ver. Bueno, primero vamos a usar los chingones, este chingón. Muy bien, muy bien. Poner bien pedo, estúpido y encuerarme. Transexualismo. Transexualismo, güey. Homosexualismo. Si se me atraviesa un transexual ya no pedo, no me agarres, güey, déjame, déjame. Déjame como el perro en la azotea, sin cadena y sin agua. Pero buenas expectativas. Pasar la chingón. Que la comida está tan cara, la comida está tan cara. No me encuentro la marihuana ni las drogas. ¿Todo bien? No, pues, que se ponga chido el... El primer día a ver qué nos traen este... Dismember y... Y Saturnus, que es el que quiero ver acá chido. Saturnus. Para mí el estelar que es Psychonaut, por... A ver qué trae. Oh, mames, cabrón. Recomendado, güey. En torneo ni hay agua, perro. Pinche robar. Ponte de ejemplo aquí en León, cabrón. ¿Qué expectativas tienes para el evento de hoy? ¿Qué expectativas tengo para el evento de hoy? Bueno, pues de hoy y mañana, ¿verdad? Es la primera vez que tengo un evento de metal pasado. Voy a ser sincera. Me gusta la música. Tal vez a muchas de las bandas no las conozcan, pero... Eso es lo mejor de todo porque... Vas... A sorprenderte. Y eso me gusta. Aparte es una ciudad nueva. No la había conocido. Y eso es una de las que me gusta mucho viajar. Entonces... Muy genial. Mal de Lucifer. Y bueno, vamos camino a desayunar. A buscar qué desayunamos. No tener... Allá, mira, allí venden comida. Los embastonados, mira. Twins. Los lalitos barajes. Ahí va, ahí va, ahí va. 8, 7, 1. Compa. Ah, sí que es el número 8, 7, 1. El huevo, güey. Gracias. Gracias. 8, 7, 1. Laguna. Vamos a buscar ya que comer. Sí, tengo hambre. Toda esta calle está llena de restaurantes. A partir de... Irria y mamados. ¿A partir de la esquina? Ajá. Ya todo derecho. Y si se siguen derecho llegan al centro. Igual hay más cosas ahí de comer. Ya está. Gracias. Sí, claro. Mi video, mira. No has visto a nadie más eficiente que yo. Gracias. Gracias. Ahí está. Vamos a vivir con un pan francés. Me encanta. Me encanta. Buenos días. Quiero 4 tacos. Te voy a comer. La promoción. ¿Eh? Yo también, pero no quiero refresco. ¿Por qué es la consome? Por consome también, ¿eh? Por consome también. Sí. Tres prom... ¿Qué? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una banda que practica un heavy metal por demás tradicional, ritmos a medio tiempo, buen manejo de voces y nos preparamos para su asalto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un sonido cavernoso y siniestro convocaba al escenario, se trataba de los canadienses Sedimentum, banda agregada recientemente al cartel del Candelabrum que vino a tomar el lugar de Auranoir. Para mí fue una grata sorpresa conocer a esta banda, me dejó muy muy buen sabor de boca. Death Metal de la vieja escuela, ellos estarán editando en octubre del 2024 de Rierles Portes de un arcán trascendente. Death Metal de la vieja escuela, nosotros estarán editados por la Leysta de los Ártimos. ¡Suscríbete! Adiós Dite ¡Gracias! 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 He visto a persona más feliz en este mundo tocando su instrumento que al mismísimo bajista de Gates of Ishtar, véanlo ustedes mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! Extraño, muy extraño, la noche aún ni siquiera se veía cerca, había luz totalmente y la banda Archgoat estaba lista para aparecer en escena. Por suerte, su vocalista se dio cuenta de que la lona o la manta con el logotipo de la banda estaba al revés y pidió que la voltearan antes de dar comienzo a su show. Y ahí estaba paciente el compañero, duró un buen rato ahí en su mismo lugar, un tenaz guerrero del metal. ¡El riego del Sombrerón! ¡Gracias! 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 Quizá una de las bandas más esperadas por la audiencia mexicana de este candelabro eran los suecos The Sorcerer, y también quizá por la presencia de Christian Neiman, ex guitarrista de Ethereum. En conclusión, Epic Doom Metal. Dieron un excelente show digno del escenario del candelabro. Vamos a ver parte de su actuación. ¡Gracias! 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 Levanta una playera con la ciudad de los abuelos Y ya está. Algo de speed metal desde Alemania a Cruel Force, una banda que data desde el 2008 y que muy atinadamente cambia su logotipo en 2011 y le agregan esta hacha, una hacha que no existía en sus logotipos anteriores, que estaban orientados un poquito más a la estética black metal en este nuevo logotipo, totalmente epic, totalmente heavy metal, muy Conan el Bárbaro y efectivamente speed metal con tintes trash metal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que no era el temach chingado? ¡Tus tienes que aprender a distinguir! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Y ahí seguía el buen amigo, firme, firme como los verdaderos guerreros, con su andador que bien lo sé, no es cómodo estar con el andador, quizá te brinde un poco de soporte para las piernas, pero es cansado para los brazos, y ese warrior ahí estaba al pie del cañón, listo para seguir viendo a las bandas en este candelabrum. Una grata sorpresa me llevé cuando vi por fin a esta banda en vivo, si bien uno de mis más firmes deseos es ver a Maidá Jim Bride en este festival candelabrum, algo que se le equipara, es ver a Saturnus. Aquí una pequeña muestra y muy pequeña de lo que fue su gran actuación en este candelabrum. Sus temas son muy largos, así que estos pequeños fragmentos no le rinden para nada justicia a lo que hicieron en el escenario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.